Nosotros somos organizaciones que estamos haciendo una unidad al frente de cualquier tentativa a querer provocar y deshabilizar el Estado. Bajo eso nosotros estamos al frente de la lucha para estar en permanente movilización y exigir ante todo la justicia. Tampoco no vamos a soportar que la justicia sea manipulada y más que todo sea puesto a juego a la corrupción por el simple hecho que una persona tiene dinero o no. Exigimos que los juegos de los juicios de responsabilidades se lleven a su plenitud y que todas las autoridades actúen en la transparencia. Porque las muertes y las masacres que ha habido y todos los derechos humanos que se han vulnerado en el año 2019 no pueden quedar en la impunidad.